esposo de natalia merino oficializa su salida de su hogar en comisaría y es captado quien hace de conocimiento que debida la incompatibilidad incompatibilidad de caracteres que tiene con su esposa según el documento sebastián guerrero se fue de la casa que compartía con la influencer por incompatibilidad de caracteres sobre el vídeo que ha salido tuyo tu pareja ya tú estás separado con ella pero no salió su vídeo que no sé decir este viernes amor y fuego dio a conocer que sebastián guerrero a un esposo de natalia merino acudió a la comisaría para oficializar su salida del hogar que compartía con la influencer no creo que no se esperó encontrar con nuestras cámaras un poco así descolocado su reacción y la pantalla completa según el parte el chas registró la denuncia el último jueves sebastián guerrero elías hace de conocimiento que debido a la incompatibilidad de caracteres que tiene con su esposa natalia solange merino y por moto acuerdo con la misma se retiró voluntariamente de su hogar ubicado en san isidro esto fue lo que dice el documento para los fines del caso es decir ahí está dejando constancia el esposo de natalia merino la cinnamon style que deja la casa ya de manera oficial esto ocurre luego de que se difundiera en redes sociales un vídeo de sebastián besando a una joven identificada como natalia villanueva quien es su compañera de trabajo hasta el momento los cibernautas dicen que natalia merino sigue muy afectada ya que no ha dado ningún tipo de declaración déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento